Antes Entre semana voy deportivo Pero el domingo me pongo muy fino Con mi chaquete de vino Y voy buscando por los balones Bellas julietas para mis canciones Y hacerles los honores Y siempre estoy rompiendo el amor Cantando con las manos por tu ventana Amor, allá, este probador Se está saliendo de calor Soy educado, caballero Bellas julietas para mis canciones Amable compañero Un codiciado soltero Y como no tengo consejos Me digo siempre en todos los espejos Antes de echar los tejos Si alguna vez cometo errores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Y siempre estoy rompiendo el amor Me pretendo con las기에 Notando con las manos por tu ventana Amor, allá, este probador Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Y siempre estoy rotiendo de amor Cantando duras cuando tú me estás Y siempre estoy rompiendo de amor Y siempre estoy rompiendo de amor Y siempre estoy rompiendo de amor Cantando duras cuando tú me estás Y siempre estoy rompiendo de amor Y siempre estoy rompiendo de amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!